con relación a la situación que había dentro de ese recinto. Correcto. Gracias por continuar en esta cobertura especial de elecciones municipales a través de Telenor y todas sus frecuencias. En este momento me encuentro con el director del Comando Noriste de la Policía Nacional, el general Natera Melenciano y permanezco aún frente al Centro Educativo Eugenio Cruz Almanzar, donde funcionan varios colegios electorales aquí en San Francisco de Macorís. General, en relación a la seguridad, el panorama y el transcurso de las elecciones hoy domingo 18. Sí, buenas tardes, Giovanni, buenas tardes a todo el que ve este prestigioso programa. Decir que felicitar a la población de la provincia de Duarte por el comportamiento exhibido de manera ejemplar, puesto que pocos eventos, pocas novedades ha presentado este evento. Una fiesta de la democracia, donde no hemos tenido prácticamente ningún tipo de situaciones, llámese homicidio, herida, nada de ese tipo de cosas. Acaba de concluir, acaban de cerrarse la puerta ahora a las 5 de la tarde y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de reporte de novedad. Reiteramos las felicitaciones al pueblo de la provincia de Duarte por ese comportamiento ejemplar que ha venido a exhibir en este evento electoral que ha sido las elecciones municipales en febrero 18 de 2024. General, si fuéramos a establecer un panorama general, ¿ha sido exitoso este proceso en relación a la seguridad? Nosotros como policía militar electoral entendemos que sí, que ha sido exitoso, puesto que, y le reitero por tercera vez, el comportamiento que ha exhibido toda la población de la provincia de Duarte, así lo ha dejado establecido, con los resultados desde el punto de vista de los eventos y de las novedades presentadas en toda la provincia de Duarte. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos, gracias, general, Natera Melenciano, por la información en relación al panorama relacionado con la seguridad durante este proceso de elecciones municipales 2024. Esto es lo que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes al estudio. Gracias, gracias a Giovanni Paulino, quien ha estado conversando con el general de la plaza valenciano. Él está, parte de lo que él ha establecido, que aquí ha transcurrido todo en paz y sin ningún contratiempo. Diferente a algunas localidades del país que hemos visto, no confirmado de manera directa todavía, algunos conatos, incidentes, agresiones, en algunos puntos de la República Dominicana. Al parecer no pasaba nada en el recinto, sino al parecer era algo de rutina con el general ahí, Natera Melenciano. Y qué bueno que él ve y expresa que todos los residentes acá en la provincia de Duarte, pues las elecciones han transcurrido en un clima de paz y de tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!